Coloca un capacete que la ven pedrada ¡Chama! Jugamos los dos nomás, que como tontos Claro pues, que no has jugado este... Que te persigan los policías La plena nunca he jugado eso Osea si lo conozco el juego y todo, pero nunca lo he jugado ¿Nunca he jugado ni for speed? No Por ahí se te escuchó No, es que el man está aquí Te fuiste Como tres manes se fueron Lo peor es que el checkpoint Está aquí arriba loco ¿Sobreviste o no? Ahora voy primero ya Si, porque eres el único Pero me pasé yo Por ahí va un manu Este carro corre pedísimo Ah, me pasó loco Tengo el volumen del juego muy subido Tengo el volumen del juego muy subido Ah, me quitaron unos bots El musica Se bugio esa nota No se si estaba en mantenimiento No se si estaba en mantenimiento o que le hicieron Pero yo le daba y no reproducía nada Mira donde te vas Jajaja 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 Le va atrás Jajaja Jajaja En que posición vas tu eh Dos El primero ni lo veo en el mapa Este mal ya está que estoy cerca De la tercera De la tercera vuelta No me choco y Me pasó Lo mismo que hiciste tu Ya no te voy a chocar No llores No tranquilo ya mismo te choco también Ve eso Estoy esperando cruzarme contigo no mas Acá no se resentía Acá no se resentía Esta pista si difícil es Tu vas en la tercera o en la cuarta vuelta Si Ah la vuelta no se No parece bien Pero no te pasó cuando pasaste la La meta Creo que la cuarta fue Pero son cuatro vueltas pues no Pero son cuatro vueltas pues no Muy bien No ves ahí Ah no esa es mi posición que bestia lo Jajaja Jajaja Me parece coincidental ya A ver Ya terminaron No Ya ni lo veo en el mapa Jajaja Ahora bien a ver Jajaja Que te pasó Estaba muy fuerte Jajaja 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 Es medio maricón tu vas Jajaja Jajaja Escuchaste como grito Jajaja 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 ¿No viste como en el counter yo lo estaba matando? Me ha descontido, no, porque me ha descontido, se entra en un cherdón, está huevada Ya, choqué a uno aunque sea, loco Ah, son diez vueltas, aquí me aburro, loco Hay uno que está dando vueltas ahí, en esa... en ese como redondel Ya, la pesta la vives Creo que fue el más que choqué, que se resintió Ah, ya ahora sí, ah, entonces tú eres que vienes atrás Eh, si no Te voy a esperar aquí Sabes que yo voy segundo, ¿no? Ya, no pasa nada Te voy a hacer quedar en tercero, te voy a hacer quedar Hay que jugar tranquilo, porque si no, una cagada y me quedo atrás Tranquilo, que yo te lo voy a hacer esa, eh Mira, aquí te espero en la vuelta Sale de ahí, ve Oye, yo no entiendo como voy último y si hay un man que está dando vueltas por ahí y no está en la carrera Si va a estar jugando, ve Pero no lo ves donde está, no lo ves en el mapa No Yo lo veo ahí a la derecha dando vueltas, ve Yo lo veo ahí a la derecha dando vueltas, ve No creo que clasifique, ve No creo que clasifique, ve No voy a clasificar Me quedan 15 segundos Si no me hubiera chocado hubiese sido más justo, ve No 3 2 1 12 minutos de carrera Pero el dinero si va al lado Y la experiencia Oye, el tema tiene 3 peo, loco ¡Suscríbete al canal!